Después de un merecido descanso, Kalimba regresó a la música con un sencillo que realza sus raíces negras titulado, Fiesta, el cantante lanzará en octubre su nuevo disco e iniciará su nueva gira en noviembre próximo, en este material, el intérprete de Tocando Fondo, mezcla algo de funk con pop. Para mí como músico y entretenedor es muy importante tener una canción donde puedo bailar, tocar un solo de guitarra, donde puedo funkear y mostrar lo negro que soy, lo que llevo tantos años queriendo mostrar a la gente, explicó Kalimba a El Sol de México.